Rosalía y Travis Scott. ¡Wow! ¡Qué combinación, señoras y señores! Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video y te suscribas a mi canal. Acuérdense de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Amigos, les traigo una reacción a uno de los videos nuevos de Rosalía con Travis Scott. ¡Wow! ¡Qué tal combinación! La canción se llama TKN o TKN, que la acaban de sacar hace unos días. Rosalía es una cantante española y Travis Scott es americano, más conocido como el padre de la hija de Kylie Jenner. Está medio interesante, no decimos más nada y nos vamos de frente al video. Y le damos play. Empezamos con el video. Hay una bebita en el grass jugando con una plantita, con algo. Ok, vamos a ver de qué se trata esto. Alguien está cargando. Ok, cargó a su hija. Bueno, supuestamente su hija, ¿no? En el video. Rosalía tiene su estilo único también, ¿eh? Nos jodemos con personas desconocidas. Es muy cierto. Travis Scott está cantando en español y se le entiende bien. Se le entiende, aunque no se le entiende al 100%, pero algunas palabritas las puedo sacar. Vamos a seguir para escucharlo bien. Vestida de negro como quita. Dinamita. Me gusta el ritmito, por lo menos hasta el momento. Me gusta. Me gusta. ¡Uy, qué rico! Es el ritmo. ¡Straight up! ¡Uy! ¡Uy, qué rico! Me gusta, me gusta el ritmo de la canción hasta el momento. You got problems and it's not fair. Los secretos solo con los que puedas confiar. Y es muy cierto. No se puede confiar en absolutamente nadie hoy en día. Así que solamente confía en esas personas que tú crees que quizás solamente son. Puedes contarlos con los dedos. Quizás tres personas nada más. Dos, tres personas nada más. Qué rico ese ritmo. Me gusta, carajo, me gusta. Rosalía Travis Scott. Siguen corriendo los niños. Se la escucha. Están vacilando, bailando. Ella en el techo. Siguen bailando. Lo paramos ahí. Avanzamos un ratito. Y lo paramos ahí. Guau. ¿Qué les pareció, amigos y amigas, este video? Definitivamente muy controversial. Controversial. Sumamente controversial. No hay duda alguna. Este video está medio rarito. Es diferente. Pero me da la impresión. Por ejemplo, al principio del video, Rosalía carga a su hijita o a esa niñita como que para protegerla. Están ahí para proteger a los niños. No sé, como que se ve algo mafioso, algo oscuro. Como un episodio oscuro. Como que da miedo. Como que ella está como para proteger a esos niños. Después mencionan algo de la leche. O sea, me imagino que los niños se deben sentir protegidos porque es algo materno, ¿no? Me imagino. Y los niños que salen en el video, como que los niños están ahí, desaparecen, no desaparecen. No sé. Medio rarito todo esto. Y después básicamente dicen que no confíes en nadie. Solamente en los que puedes confiar. O sea, tu círculo es así nada más. O sea, cinco personas o menos quizá en los que en verdad puedes confiar. Hay muchos secretos. Y sobre todo si es algo oscuro, algo peligroso, no puedes confiar en más nadie. Como que hay algo más atrás del mensaje. Hay algo más atrás del video. Es como que Rosalía es una mafiosa quizá, ¿no? En este video. Una cosa así. Y él se refiere a ella más o menos así. Como que ella es una mafiosa, es una muchacha mala. Pero me da la impresión que ella está ahí atrás para proteger a los suyos. Y eso es lo que me gusta del video. Me parece raro. Sí me parece raro. Un poquito oscuro. Pero interesante. Un buen mensaje en cierta forma. Ya que tienes que saber con quién estás andando. En quién confiar. Con quién jangueas. Quienes son los tuyos. No me esperaba esta combinación, esta colaboración de Travis Scott con Rosalía. Me pareció interesante. Aunque muchísimas frases no se le entendieron a Rosalía muy bien. Porque ellos tienen sus jergas españolas. Pero también como que va muy rapidito. Y lo más interesante de esto es que, por ejemplo, el video es oscuro. Y con todo lo que estamos pasando ahora mismo. O sea, no se me da la impresión como que es algo real. Es algo actual. Y tuvo las garras de hacer un video así con todo lo que estamos pasando. Así que, more power to them por esa valentía. Por ese video fuerte que acaban de sacar. Está medio interesante. Medio raro el video. Muy oscuro. Muy thrilling. Muy overwhelming. Eh, wow. Qué duro este video, ¿ah? El video. El video. El tema. Wow, señoras y señores. Pero, chévere la canción. Diferente. El video está aceptado. Pero cuéntame, ¿qué te pareció a ti? ¿Te gustó? ¿No te gustó? Intercambiemos ideas y pensamientos de lo que hay detrás de este video. Detrás de este tema. Cuéntame qué es lo que tú piensas. Y nos vemos en la próxima. Chao. Y nos vemos en el próximo. Gracias.